Este gran equipo de gestores que gobierna esta ciudad, de Partido Popular y Ciudadanos, en el estudio que hemos realizado sobre el estado de la situación de presupuestos, de gastos, a día de hoy, pues, bueno, hay cosas muy relevantes, pero me ha llamado poderosamente la atención que en ese presupuesto, que lleva ya dos años prorrogado y, por cierto, presupuesto, que ya se podía haber convocado la comisión. Desde que fue el pleno ya se podía haber convocado la comisión. Hace falta 48 horas para convocar una comisión de presupuestos para ver los presupuestos, las enmiendas de los diferentes partidos políticos, pero aún este equipo de gobierno no ha convocado esa comisión. Hay una convocada para el día 23, que fue la que convocó la oposición, pero desde aquel pleno de presupuestos todavía no ha sido convocada y podían haberla convocado ya. Pero llama poderosamente la atención, insisto, en que hay una partida de gastos que se llama Plan de Captación de Empresas y Emprendedores, el cual en el presupuesto estaba dotado con 129.000 euros. Pues bien, nos encontramos que de esos 129.000 euros había una modificación de crédito, cosa que es el dinero que no sabemos dónde ha ido, de 48.000 euros. Por lo cual, para la captación de empresas y emprendedores, este equipo de gobierno tendría 81.000 euros. Pues a día de hoy esos 81.000 euros están en el remanente, en el sobrante de dinero que este equipo de gobierno, pues dice que le ha sobrado en la ciudad de Linares y conforme están los barrios, etcétera, pues nos parece una auténtica aberración. Pero insisto, 81.000 euros que van destinados a un plan de captación de empresas y emprendedores y que no ha sido utilizado, por lo cual ya me viene a que no vendan, por favor, más humo y más ruido cuando ni siquiera, cuando es el empleo, sus propias partidas que han puesto en unos presupuestos hace dos años, la están utilizando. Pero no quiero ser negativo, porque entiendo que lo que ha pasado esta semana en la ciudad es algo positivo y que los linarenses deben de saber. Bien, hay unos fondos, que son los fondos CDTI, que es un organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Investigación, que tiene una serie de proyectos de I más D. Pues bien, de ahí ha salido una partida de 760.302,50 euros para la empresa Linares Biodiesel Technology Limited. Ese dinero, aunque en la foto salga Raúl Caro, viene de un gobierno socialista de España. Insisto, ese dinero, aunque en la foto salga Raúl Caro, viene de un gobierno socialista. ¿Y para qué el gobierno de España ha subvencionado a esta empresa? Pues fijaros, que es simple, nada más y nada de menos que para investigación. Investigación que seguramente luego se va a traducir en puestos de empleo. Pero aparte, los gobiernos socialistas mantienen su fe en formar ciudades verdes, ciudades con cero emisiones. Si a esto le sumamos el más de millón y medio que se ha metido en Evolution, si a esto le sumamos los 200 empleos de Renfe, si a esto le sumamos los préstamos que ha recibido casi a fondo, a fondo cero la empresa Gourmet, 386.000 euros, la empresa Directed Metal 3D Sociedad Limitada, 608,849 euros, subvenciones a Directed Metal 3D Sociedad Limitada de 1.040.000 euros. Si a esto le sumamos que durante el periodo de mandato de este gobierno de derecha entre Partido Popular y Ciudadanos le unimos un plan intensivo que la Diputación Provincial ha realizado en la ciudad con CAF digital de Sinsolutio, con una subvención de 359.791 euros, que se han traducido en 21 puestos de trabajo. Linares Biodiesel Technology, con una subvención de 325.994,73, que se han traducido en 24 puestos de trabajo. Directed Metal 3D Sociedad Limitada, con una subvención de 620.000 con 245,63, que se han traducido en 20 puestos de trabajo. Y otras subvenciones en las cuales se han traducido en 42 puestos de trabajo, 50 puestos de trabajo, es decir, un total en ese plan intensivo que la Diputación Provincial ha puesto en Linares de 194 puestos de trabajo y un total de más de 3.400.000 euros. ¿Qué quiero decir esto, linarenses? ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que en el gobierno de la ciudad no esté gobernando el PSOE, el PSOE sigue sustentando la creación de empleo en esta ciudad. Y así seguirá. No nos hacen falta fotos, no nos hacen falta redes sociales, no nos hacen falta, no nos hacen falta, porque nuestro compromiso con Linares es claro y directo. Muchas gracias. 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 Gracias.